Últimamente es un momento dulce para mi conjugador, bueno, dulce y a la vez agobiante. Demasiados buenos juegos y muchos me interesan. Sin ir más lejos, este mes han salido unos cuantos que me gustan. Macible Drive, Ultros, Nightingale, Balastro, Final Fantasy VII, Rebirth, Helldivers, Banishers y probablemente me dejo alguno más. Vamos, que tengo vicio por delante, pero mi objetivo de este vídeo no es hablaros de mi backlog. Aunque sí es cierto que mi objetivo en próximos vídeos es hablar de alguno de esos juegos. Aunque de manera más extensa. Hoy quiero hablaros específicamente de Pacific Drive, uno de mis juegos más esperados de este año y que sin duda estoy disfrutando como hacía tiempo que no me pasaba con un juego. Y sobre todo de una manera muy especial, ya que me da mucha paz. Pero no sin artes, recordaros que podéis suscribiros a mi canal para más vídeos, lo de dar like o no os lo dejo a vosotros si os ha gustado. También podéis seguirme en TikTok, Twitch o Twitter para más videojuegos y cositas varias. Un survival que mezcla conducción y el mantenimiento de un coche, con anomalías y cosas sobrenaturales con todo el rollito de Alan Wake o Control. Así es Pacific Drive. Tiene el punto justo para tenerte en tensión en muchos momentos, no por terror en sí, sino por lo desconocido y porque muchas veces te pondrá contra las cuerdas. El centro es el coche. Nosotros saldremos de vez en cuando de este para recolectar materiales, pero más allá de eso, gran parte del juego sucede con el coche. Teniendo que tener en cuenta a nuestro coche en todo momento, quiero hacer especial hincapié en que esto, para posibles personas que no les gusten los coches o cosas relacionadas con la conducción, no es tan hardcore como otros juegos de coches. Pero la base sigue siendo este. El sistema de gameplay es bastante familiar para los jugadores de Rowlike y demás subgéneros del mismo. Un hub que iremos mejorando y en el que tendremos que hacer la puesta a punto de nuestro coche cada vez. Y un mapa en el que ir desbloqueando rutas y autovías que nos lleven hasta lo más profundo de la zona. Quitando un par de materiales que son algo complejos de sacar, casi todo se saca de manera bastante natural y sin forzarlo, sobre todo si alternamos seguir objetivos principales y desbloquear rutas. Así llegaremos a las zonas de segundo nivel y con mejores materiales, y podremos hacer algunas mejoras bastante jugosas. Los personajes interactuarán con nosotros de manera constante, dándonos contexto de todo lo que ha pasado y por qué la zona ha llegado a estar así. Sin entrar en más detalle, la tecnología se les va de las manos. El juego nos ofrece un sistema de mejoras que nos inculca al escanear cada anomalía que encontremos, lo cual se convierte en una especie de hazte con todos a lo Pokémon. A la vez que nuestro coche es más resistente, más rápido y más útil en general. Y no todo son mejoras de rendimiento y utilidad, obviamente también hay cosméticos y a cada cual más hilarante. Ponerte un volante de nave espacial, check. Palanca de cambios de un planeta con lucecitas, check. El muñeco cabezón, que no falte. La atención al detalle del juego en general es muy buena y creo que se nota, tanto en los cosméticos como en pequeños detalles como pegarte en la cabeza con el maletero si estás muy cerca, o como el funcionamiento del coche cambia radicalmente según las peculiaridades que afecten a nuestro vehículo o los problemas técnicos que vayan surgiendo. La previsión, la gestión del espacio, la gestión de recursos y nuestros objetivos serán claves para no darnos de boca contra un muro. A veces literalmente. Como cosas negativas, porque sí, el juego no es perfecto y algunas de las cuales se están haciendo un poco repetidas en los comentarios de la comunidad, son los guardados. El juego no te deja guardar en medio de un run, y sí, digo directamente el run, porque después de más de 20 horas jugadas, esto es un roguelite. Le pasa algo similar a lo que le pasó a Returnal en su lanzamiento, y que ya debería estar más que aprendido. En todo lo demás, creo que hay sistemas de accesibilidad para hacer que si algo se te hace pesado, simplemente desactivarlo, y la gran mayoría de veces sin afectar a los logros. Veas el minijuego de las peculiaridades, en el cual puedes adivinar cuál es el detonante y el resultado de algo. Debido a la exposición a las anomalías de tu coche, este puede tener errores. Por ejemplo, que al llenar el depósito de gasolina, una puerta se abra. La idea es divertida, pero nos dan intentos limitados, y las pistas cuestan el material principal del juego. Que, precisamente, tardas un rato en llegar a ese punto en el que te sobre. Así que no me malinterpretéis, es divertido este minijuego, pero la opción de no tener que sufrir tanto por él es algo que me ha gustado mucho, y hay otras tantas cosas de accesibilidad como gasolina, daños que pasan morir, etc. Pero, basta de hablar del juego, y de lo que ofrece, porque más o menos ya os he contado casi todo. Ahora os voy a contar mi experiencia. Me encantan los coches, no al nivel de montarme un simulador en casa, aún. Pero, soy muy aficionado, la idea de tener un survival que centre la experiencia en ir cuidando del coche, y a la vez, tener una alta carga narrativa, era algo en lo que estaba adentrísimo desde el primer trailer, en aquel evento de Playstation. El concepto de hacer runs, de ir con tu coche de ruta y revisando todo, es algo que me flipa, y en el cual baso en mis horas jugadas. Cojo mi coche, reviso el mapa de arriba abajo, y obviamente esto, cuando quieres avanzar, no puedes hacerlo tan concienzudamente, ya que, bueno, hay ciertos materiales que te faltarán para reparar el coche, y que necesitarán una mesa nivel 2, y que no siempre tendrás a mano. Tú decides cómo jugarlo, a sorbitos, o reventarlo como cualquier otro survival. Un survival diferente, y con un concepto muy disfrutón, que espero que llegue a mucha gente, porque, por si fuese poco, la banda sonora es una cosa brutísima. Tiene una playlist muy chula, y algunas de las canciones las habéis podido escuchar, en este mismo vídeo. A riesgo de que quede desmonetizado, pero aquí estamos para disfrutar, y creo que merece la pena poner las canciones que usa el juego. Con todo esto, Pacific Drive ha cumplido mis expectativas, viniendo de jugar Alan Wake 2, es como sentirme en casa con cosas extrañas por el mundo, y la verdad que este invita a saber más de él, y no solo de él, sino de sus personajes, que, bueno, tienen sus cositas entre ellos, y todo se irá desvelando run a run. Más allá de poder explicar las mecánicas del juego y lo que he sentido con él, no puedo comentaros mucho más, porque básicamente os estaría reventando la experiencia, así que os lo recomiendo encarecidamente. A vosotros os llama la atención el juego, le daréis una oportunidad. El siguiente vídeo probablemente hable de los Metroidvania y cómo está siendo el otro género de moda, con Prince of Persia Ultros siendo los primeros del año. Nos vemos en el siguiente vídeo y muchísimas gracias por haber visto el vídeo.